Hola Youtube, ¿cómo estás? Mi nombre es Katerin Estrella y bienvenidos a un nuevo video Ya Me voy a preparar un café para las energías, para las energías Hola Youtube, ¿cómo estás? Mi nombre es Katerin Estrella y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo un video que me pidieron por Instagram que es que comen mi bebito de 2 años Que es lo que yo le doy de comer a mi bebito, antes no comía mucho pero hoy día ya come un poquito más de lo que comía antes Así que no se presumen mamis todos a su tiempo, los niños comen lo que necesitan Si se comen 2 cucharas, 3 cucharas es lo que necesitan Si no tienen apetito no te preocupes en la noche va a comer y si no come en la noche al día siguiente va a comer Pero no lo ofrezcas comida chatarra, traten de no ofrecer esos alimentos mamis Porque si no, si quieren que coman verduras o si quieren que coman frutas olvídense, olvídense de eso Ahora ya es hora del desayuno, yo la verdad me quise estar fresca el día de hoy Ya me bañé, antes me estaba bañando más de noche pero hoy día aproveché de bañarme el día Y pues comenzamos con este video Lo que vamos a utilizar para el desayuno pues va a ser lo que tengo en mi refri La verdad no trato de buscar algo específico Que este es, tenía papaya, tenía un pedacito así que eso lo voy a dar Manzana que ya me adelanté en pelarla Y agua y manto Esta es una fruta muy deliciosa y con muchos nutrientes que es agua y manto Y pues huevo de codorniz Esa también es muy buena Ahorita voy a poner el huevo de codorniz A preservir, acá ya tengo ya su niño ollita hirviendo Así que voy a poner dos Con cuidado por favor Ya y ahí lo vamos a dejar hirviendo un ratito Ahora por el lado de aquí voy a proceder a picar toda esta fruta Bueno aquí ya tengo la fruta picada Manzana, papaya y agua y manto Solamente le puse uno porque no lo vi necesario dos Porque ya tiene mucha fruta Así que vamos a servir Aún estamos esperando el huevito que coce un poquito más Y ya pues luego lo sacamos Bueno aquí ya coció Ya que está listo procedemos a agua fría Y pues luego comenzamos a pelar Y es así como queda el desayuno de Aitan Huevo de codorniz, agua y manto y fruta Yo le doy mayormente fruta pues porque Aitan le encanta la fruta La verdad está con esa obsesión Y como vieron yo me preparé mi cafecito Y pues Aitan ya está desayunando Vamos a mirarlo Ahí están viendo que Aitan no se comió la frutita Que raro, a él siempre le encanta la fruta Pero Aitan solo va a comer Lo primero que comió es el huevo Pero él aún no me rechazó ¿Qué haces así? Ya Él no me rechazó la comida O sea eso significa que sí va a comer Solamente hay que quedar un poquito de tiempo Traje mi dedito acá a desayunar en el cuarto Pues porque en la cocina hay agua caliente Bueno estoy haciendo hervir agua Y pues tengo miedo que mi bebé se baje Y pues se queme Que también me van a acompañar a limpiar Voy a estar limpiando también en este video Así que espero que no les moleste Bueno miren todo el cochinero que está atrás Bueno me van a acompañar un ratito también En pues limpiar y sí Para que no se sorprendan Pues estoy con el pelo suelto Para las que preguntan ¿Por qué te has el pelo suelto? Y siempre lo tienes amarrado ya Estoy con el pelo suelto pues porque Mi cabello se demora mucho en secarse Así que pues tiene que secarse Por eso estoy con el pelo suelto Y ya pues comenzamos a limpiar ¡Suscríbete! 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 Y es así como Aitan ya dejó el plato Miren, miren cómo se da cuenta Cuando yo sé que ya no quiere O sea, él lo empuja Me dice ¿Pau? 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 Amor, ¿Pau? Dime pues ¿Pau? Ya, así me dice Ahí sé es cuando ya no quiere ¡Suscríbete! Eitan ya hizo su desorden Ustedes saben que ordenar no dura nada Y pues también ya barría el piso Ahora lo que voy a hacer Ya que tengo un poco de tiempo Antes de cocinar He lavado ropa en la mañana Así que voy a tender la ropa No sé si grabar esa parte ¿O no? Bueno, lo voy a grabar Así que vamos a tender la ropa Como les dije que la ve ropa Pues esta es una batería de ropa limpia Ahí está otra batería de ropa limpia Esta batería de que ropa remojando Para ya lavar Esta es otra solamente de los interiores de mi bebé Y pues aquí hay más ropa limpia Así que vamos a tender Estas de aquí Y pues vamos después Por esta Y este bebé me va a acompañar Cuidado Cuidado Ver estas imágenes de tener la ropa tendida Y limpia En serio, en serio Me causa paz mental Estoy tranquila Todo, todo el santo día ¡Suscríbete! 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 Voy a amarrar el cabello bueno, ya le dimos el snack a Ethan, que le hice o sea, le di naranja a él le gusta mucho, mucho la naranja y ahora lo que voy a, aprovechando que me duele horrible me duele horrible la uña, en serio horrible, porque dice fuerza no se pongan uñas si no saben cómo utilizarlas hay un dicho que dice que cuando te sobra un mechoncito abajo ya haciéndote la cola significa que tu esposo te sinfile no se y aprovechando que Ethan ya tiene su snack pues voy a aprovechar a cocinar, antes de todo que voy a cocinar, el día de hoy voy a cocinar pescado frito si, pescado frito a mi me encanta y a Ethan también le encanta y a mi esposa, uff a mi esposo le fascina le voy a hacer crema de zapallo a él, solamente a él porque a nosotros no nos gusta lo hago sobre todo pues porque no quiero que sea muy seca la comida cuando él ya la coma ¿me entienden? y el pescado lo veo con camote un poco de arroz y crema de zapallo y pues no pueden faltar no pueden faltar sus brócolis a Ethan le encantan los brócolis ahorita yo los puse a desinfectar yo los desinfecto con sal y vinagre blanco pues para que se hagan todos los bichitos que siempre vienen no hay que confiarnos nunca, nunca, nunca siempre desinfecten sus brócolis así que yo ya los desinfecté previamente y pues después de eso vamos a proceder a cocinar yo aquí ya puse pues el camotito y con poquito de papa para mi esposito que le encanta el arrocito que ya se va a hacer y aquí les voy a enseñar como es que yo hago la crema de zapallito bueno, voy a poner primero a aderezar el ajito ya que se comienza a pues chillar un poquito vamos a echar la cebolla uh, se me cayó voy a proceder a poner el zapallo en cuadraditos pequeños pues así para que pues se coza un poco más rápido ¿verdad? y ahí pues esperamos a que se seque un poquito el zapallo ahora que ya está así más o menos botando bueno, desmenizándose pues vamos a echar un poquito de agua pero no mucha sino tratando un poquito de cubrir los zapallitos ¿verdad? no mucho y más o menos es así como queda la crema de zapallo de Eita perdón que se escuche un río en el fondo solo que está friendo aún está ando cocinando y pues ya está listo el pescado ya están todos los ingredientes así que vamos a servir mami ahora ya está servido lo organice así en ese platito que recién lo compré me costó 3.50 aquí en Tacna y pues le puse camote brócoli no exagero en la cantidad de brócoli que pongo a él le encanta mucho el brócoli le puse arrocito la crema de zapallo que hice y pues el pescadito y esto a él le encanta mucho van a ver cómo se lo come bueno también depende de cómo esté su apetito ahorita ya quiere comerlo se lo quiere jalar ya bueno ya le vamos a servir ya le vamos a dar me dijo Pau a ver mía van a ver cómo lo hice aunque ya lo vieron en el desayuno amor más no más Pau no Pau ok y así es como él lo dice cuando ya veo que ya está ya está llenito ya no quiere más y así él lo deja así que él sobró pues poquito arrocito comió todos los brócolis no les digo es su favorito y pues dejó un poco de la cremita no mucho creo que no le gustó mucho la cremita pero bueno bueno hola otra vez bueno ya es de tarde casi noche Aitan está ahí pues no les grabé toda la tarde porque pues nos fuimos a hacer entregas con Aitan en el camino le llevé una bolsita arándanos y pues llegando también les antojó arándanos y también le haría dar arándanos hola ya son las 6 de la tarde y pues le voy a dar este snack a mi bebé ya que se acaba de despertar hace rato y pues lo voy a lavar bien y se lo doy y pues ahorita le voy a preparar su cena él mayormente come de su cena siempre lo que come de su almuerzo pues el día de hoy también le voy a dar su cena del almuerzo pero también le voy a dar masa morra de manzana algo calentito se apetece la verdad y pues yo también voy a comer lo mismo y ahí te van a ver el procedimiento de todo eso lo que voy a hacer es hervir un poquito de agua con canela y eso es lo que voy a hervir antes de todo lo que sigue ahora lo que vamos a hacer es lavar muy bien las manzanas y pues pelarlas y picarlas así que vamos a hacer una transición y es así como nos está quedando lo piqué todo en cuadraditos y ahora que pues la ollita ya está hirviendo pues voy a poner la manzanita aparte de esta voy a echar esta manzana que es absolutamente verde esta manzana es realmente ácida y esta solamente se la voy a echar para darle más sabor a esta mazamorra o sea esta va a botar mucho mucho sabor lo que vamos a hacer en un bol aparte le eche poca agua no mucha poquita poquita agua lo que voy a hacer es ponerle mantioca la verdad no sé exactamente cuánto de mantioca tengo echarle pero yo le voy a poner una cucharada grande una y media ya dos ya vamos a ver qué tal sea la consistencia ya 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 y vamos a bajarle el fuego y pues como ahorita siempre cena lo que almuerza pues le voy a dar un poquito a ver si lo acepta aunque muchas veces sabe hostigarse cuando come muy bien al mediodía y como ya comió muy bien pues vamos a ver si no le gusta esto pues voy a darle esto de todos modos también le voy a dar esto porque le gusta mucho la mazamorrita y pues esto es todo lo que yo le voy a dar en su cena bueno ahorita Aitan ya está cenando está comiendo y jugando a la vez y también de a paso también está comiendo un poquito de su mazamorrita bueno veo que me está comiendo bien creo que tiene mucha hambre hay días así milagrosos que come todo la verdad eso es todo por el video de hoy espero que les guste mucho ahorita ya es de noche y Aitan se tiene que ir a dormir la última toma que toma pues es de leche pero ahorita le pregunté y no quiere leche así que para qué le voy a preparar no quiero desperdiciar y que solamente le voy a dar té y pues se va a ir a dormir chicas un consejo todo el video me han visto despeinada así que si son mamás por favor traten de arreglarse desde la mañana porque si no todo el día es perdido espero que les haya gustado mucho porque a mí me encantó mucho en hacerles este video la verdad tengo muchas ideas de comida las salas en la mañana no sé muchas ideas y eso es todo por el video de hoy bye bye chao chao